¡Gaileño! 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 ¿Sabe cuando te quise? ¿Por qué te dudaste de amor? ¡Gaileño! ¡Gaileño! ¿Por qué te engañaste de amor? ¡Gaileño! Solo quiso tu amor Y a mi vida No te deje valor Quizás fue culpa del destino Vivir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino Vivir y llorar por tu amor Sución ¡Gaileño! 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 Número enها Número en la parte Número en el Lúmero en el Varás Fue de la izquierda No sabes cuándo te quiero, por qué te dudas de mi amor Y si la tení, mi sincero corazón, por qué te cañaste a mi amor No lloro y sin tu amor, si la tenida, tú no tienes valor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Oye, no te es helada, esta es hora Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor ¡Y seguimos con ustedes! ¡Gracias a Dios! ¡Garimeños! ¡De golpe! ¡Garimeños!